Gloria, Gloria, el que vive para siempre. Damos gracias al Señor. Hoy es lunes 4 de noviembre del año 2024, dándole gracias al Señor, porque hasta aquí el Eterno nos ha ayudado, nos ha fortalecido en el nombre de Jesús. Nos ponemos en las manos del amado, oramos por la situación actual del país, por lo que se está gestando, por los tiempos venideros, y Puerto Rico está en las manos del Señor, que con sabiduría y con prudencia se administre, y el Señor sea posicionando, glorificándose con poder en todo lo que se está gestando en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios mío, por Puerto Rico en esta hora. Gracias por esta isla cual tú amas, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de nacer en la isla del Cordero, conocida también como la segunda Israel y la isla del encanto, donde la bendición tuya ha arropado, Señor. Donde Puerto Rico ha sido un puerto de bendición. Donde Puerto Rico tú te ha glorificado. Oh, Señor, Padre del Norte, del Sur, del Este y del Oeste, Padre amado. Mira las elecciones de nuestro país, Señor, en esta hora las presentamos de manera poderosa. Sabemos que ya tú has plantado una palabra. Sabemos que estamos en las manos tuyas, Padre. Que tú tomes el control de las calles, de las carreteras, de todos los movimientos en el país, de las personas. Toma el control, Padre amado. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú pongas cobertura en esta hora sobre vuestra isla, Padre amado. Oh, gloríficate, Señor, Padre, sobre la vida de los ancianos, la viuda del huérfano, el pobre necesitado, el angustiado, los que están compadeciendo en esta hora, Señor, Padre amado. Mira el pueblo creyente que se está guardando para ti, clamando al Dios vivo. Mira aquellos que no se han dejado intimidar en medio de tanta lucha, Padre amado. Mira, Dios mío, la juventud que se levanta, Dios mío, aquella juventud que se levanta bajo la autoridad de Dios. Una juventud que no se ha contaminado con los baales, Señor. Y mira los que están atados por las tinieblas. Que muchos puedan ser libres de este cautiverio, Padre. Mira las familias puertorriqueñas en esta hora, Padre. Los que tienen hambre y sed de tu palabra, que se han saciado, venga la salvación, venga liberación, desrompimiento. Toma el control de las carreteras, de las costas, de la, aleluya, de las plazas, de los barrios, de los residenciales públicos, de las urbanizaciones privadas, Señor. Oh, del área metropolitana, de los campos adentro. Oh, Señor, aleluya, del centro de la isla, por amor a tu nombre, Dios amado. Oh, Señor, sánanos por amor a tu nombre. Ten clemencia de Puerto Rico. Todo lo que se ha levantado como arma forjada. Ninguna maldición prospere sobre esta isla, sino que la bendición del Señor sea, Padre. Mira los que han hecho rituales, invocaciones a sus diablos para, Dios mío, querer levantar con fuerza, Padre, entre la lucha del bien y el mal, Padre amado. Pero ya tú has plantado con sabiduría y has puesto las palabras sabias de quién vas a redificar, Dios mío, y quién has de posicionar, Padre amado. Señor, gloríficate en esta hora, Señor, en Puerto Rico, en las familias puertorriqueñas. Traen mucho salvación, arrepentimiento, cobertura, Padre. Líbranos de todo mar, Señor, cercanos, Padre. Esta isla te pertenece. Las familias puertorriqueñas que viven fuera del país, Señor, cúbrelos en esta hora. Los que amamos la nación de Estados Unidos, Padre, en esta hora. Los que amamos Estados Unidos en esta hora. Yo te pido también que te glorifiques en la vida del presidente Donald Trump y en la situación que se está moviendo. Mira las naciones también que están siendo sacudidas. Mira las naciones que tienen necesidad espiritual en esta hora. Mira los que tienen una lucha espiritual, Dios mío. Mira la guerra que hay, Dios mío. Mira los que se están gestando en las naciones. Hambre, peste, escasez, Padre. Gente sufriendo, gente que lo ha perdido todo. Gente que está en una lucha, en una batalla. Mira este mes de noviembre. Ha sido desafiante. Ha comenzado fuerte, Padre. Hay una lucha, pero tú estás al frente con tu pueblo, Señor. Es una lucha espiritual y el pueblo de Dios se apercibe. El pueblo de Dios se levanta. Sigue fortaleciendo los muros, Padre, sobre tu iglesia, Padre. Levanta vallado y voz, aleluya, de alerta sobre la iglesia. Que la iglesia no se intimide, aleluya. Que tú tomes el control, que tú le des la sabiduría, la prudencia en todo movimiento, en toda entrada, en toda salida, en todo lo que emprendan, Padre. Que tú seas el centro, que ellos permitan que seas tú obrando, Señor, Padre. Sé levantando los hermanos. Levanta intercedores. Levanta misioneros. Levanta tus profetas. Levanta maestros comprometidos. Pastores con corazón de pastores para guiar el rebaño que tú has comprado a precio de sangre. Padre, que vayan alineados, Dios mío. Pastores que sean conformes a tu corazón. Levante, evangelistas. Que lleven las buenas nuevas a los abatidos, a los que necesitan, Padre amado. Levanta ministerios poderosos en mi país donde fluyan, Padre. Padre, donde tú te glorifiques. Gracias, Señor, por los ministros que tú has levantado, Padre. Los que están en el anonimato, Padre, que no tienen ni una red social, Padre. Que así lo han querido, pero son instrumentos poderosos. Y tú lo usas con poder, con autoridad y con de nuevo y con unción tuya, Padre. Donde tu respaldo está con ellos, Padre amado. Mira aquellos profetas que están doblando rodillas y has puesto palabra en sus labios. Pero se sienten, aleluya, muchas veces intimidados, Señor. Porque muchos han querido ponerle un cifre, Padre. Gracias, Dios mío, por los mensajeros que tú levantas como voz profética, Dios mío, para las naciones. Gracias, Señor, Dios mío, por el pueblo puertorriqueño, Señor, Padre amado. Yo te pido por los hermanos creyentes de aquí, de esta isla de Puerto Rico. Que con sabiduría tú los dirijas, Padre amado. Yo te pido por el pueblo creyente que tú pongas un avivar sobre cada uno de nosotros, Señor. Que traigas la unidad y la fe, Dios mío. Y que Puerto Rico se levante con la ayuda del Eterno en esta hora. Porque no es Puerto Rico se levanta. Es Dios levanta a Puerto Rico. Dios ha establecido a Puerto Rico. Y Dios ha levantado a Puerto Rico. Guárdanos, Padre, para los tiempos difíciles que se aproximan para la isla. Guárdanos para los tiempos que vienen difíciles para esta isla. Oh, guárdanos en medio de los desafíos, Padre. Dios va a tu planta, reyes, quita, reyes, posiciona, Padre, Dios mío. Métete en ese Capitolio. Métete allí en fortaleza. Métete, Dios mío, en la necesidad física, espiritual, emocional, en la salud, Padre. En esos hospitales donde están quebrantados los cuerpos. Padre, mira los que están enlutados. Mira los que están compadeciendo. Mira los que tienen una lucha espiritual. Mira los que tienen peticiones delante de tu presencia. Oh, Señor, los que tienen citas médicas, Padre amado. En esta hora, posa tu mano de poder, Padre, los que están recibiendo tratamiento de salud, Padre amado. Sí, glorificándote los mensajeros que están jaldas arriba, jaldas abajo, Padre amado. Mira los que necesitan palabras de fortaleza, fuerzas nuevas. Los que tienen peticiones ante ti, Padre. Que conforme a tu voluntad, si te placeres, responder hagas, Padre. Mira el pueblo, Señor, que ha creído que tuya es la gloria, que tuyo es el poder. Que tú eres el grande, Padre. Mira los que están pasando por luto, por dolor, por angustia, por momentos difíciles. Aquellos que están padeciendo en esta hora, Padre. Te presento a las familias puertorriqueñas que están levantando al tal vallado. Aquellos que están siendo preparativos. Aquellos que están instruyendo a sus niños en el camino del Señor. Aquellos que han entendido que nada los separa del amor de Cristo. Aquellos que han entendido y han aprendido a adorarle en todo tiempo. Cuando hay abundancia, cuando hay escasez. Cuando las cosas no están como ellos quieren, Padre. Oh, Señor, posa tu mano. Oh, Padre, mira los que van para casamiento, Padre. Los que van para aniversario, Padre. Los que están dándote gracia por un día más de vida que a ti te ha placido regalarlo. Y ellos quieren acercarse hacia ti, Padre amado. Mira los que tienen luchas mentales, espirituales, emocionales. Los que están padeciéndose de sufrimiento. Los que no se han dejado manipular tras la adversidad. Los que han confiado. Aleluya. Jehová, que tú eres la torre fuerte, Padre. Torre fuerte es el nombre de Yagüed. Jehová de los ejércitos, Padre amado. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Mi alma adora el que vive para siempre. Gracias por cada familia puertorriqueña que se está humillando en esta hora. Que está clamando al Dios vivo. Los intercedores. Los que ayudan. Los que vigilan. Los que salen a las plazas a predicar el santo evangelio. Los pastores que tú has levantado. Y los que has de levantar, Dios mío, pronto. Oh, Padre, gloríficate, Señor, en las peticiones, Padre. En los afligidos. Consuela, pasa el bálsamo. Los que están de luto. Los que claman por justicia. Padre, haz una limpieza y empieza a barrer y a sacar, Dios mío, toda corrupción. Todos aquellos, Padre, que son perversos. Gente que tú los conoces, su corazón y su mala inclinación. Haz una limpieza, Padre, en este país. Dios mío, gloríficate y exhibe a la luz, Padre amado. Haz limpieza, Padre. Mira a los que claman por justicia. Tú eres un Dios justo, Padre. Mira la lucha espiritual que hay entre el bien y el mar. Mira al pueblo que no se detiene. El pueblo que clama al Dios vivo. El pueblo que no se deja engañar por gente. Que está concentrada y operando por las tinieblas, Padre amado. Mira a los valientes, los jedejones, Padre. Los valientes de Jehová que se levantan como un ejército de guerra. Mira a los soldados que claman a ti, Dios mío. Ese pueblo creyente que dice, Puerto Rico es isla del Cordero. Y no le pertenece a las tinieblas. En esta campaña por Puerto Rico, Padre amado. En esta campaña por esta isla. Estamos levantando vallados de cobertura. Clamando al único que puede poner la divina protección. La sabiduría, Padre. Gracias por esta isla, Padre. Gracias, Dios mío, por la iglesia. Que está unida, clamando y peleando la batalla de la fe, Señor. Gracias por los ministros, aleluya, que viven humillados buscando tu rostro. Gracias por esta isla. Gracias por los tiempos, por las sazones, Padre. Estamos en tus manos. Esta isla es tuya. Tú eres el rey de reyes que da la prudencia, que da la sabiduría. Oh, Señor, gracias, Dios mío, por el poder de tu palabra. Gracias por el fuego de tu espíritu divino. Oh, poder de Dios descendiendo, Padre. Mira la palabra profética que tú has impartido. Mira los tiempos que vienen para la isla. Mira lo que se aproxima. Mira las sazones, Padre. Mira los cambios, los movimientos, todo. Métete en todas las áreas, Padre. Métete en la salud, en lo espiritual, en la economía. Oh, Dios mío, en todo, Padre, limpia. Quita todo enemigo, oculto, conflicto, oposiciones. Empieza a moverte. Empieza a pelear. Ay, saca tu espada. Oh, Jehová, ruge por esta isla. Ruge por esta isla. Donay, Seba. Oh, gracias, Señor, por esos guerreros, por esos empleos, por la economía, por los servidores públicos, por los que trabajan en empresas privadas, por los que trabajan para el reino de los cielos, por los valientes de Jehová, Señor. Gracias por el pueblo que se humilla. Gracias por el pueblo que te busca. Gracias por el pueblo que ha entendido, Señor, Padre amado. Oh, extiende tus manos poderosas, Señor. Gracias, Dios mío, por ese pueblo que ha reconocido que tú eres el Salvador. Gracias, Padre, porque Puerto Rico está en tus manos. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Gracias, porque Puerto Rico se ampara en ti, Dios mío, las naciones. Clamamos por Estados Unidos. Padre, Dios mío, Estados Unidos, que amamos, Padre amado. Señor, aleluya. Oh, glorificado sea tu nombre. Manifiesta tu poder, Señor. Mira la situación en Estados Unidos. Mira lo que se está gestando sobre las naciones. Mira la tierra, Señor. Mira lo que está a punto de gestarse, Padre, en el mundo entero. Mira los movimientos, los cambios futuros. Mira la iglesia que se prepara para hacer las arrebatadas. Mira la iglesia que está alineada y está erguida porque aquí, aleluya, sabemos que estamos prestados. Dios mío, aleluya, oh, poderoso, queremos habitar cada día bajo tu sombra, Dios altísimo, que Puerto Rico, aleluya, todavía tú tienes un remanente que clama, pidiéndote que tu sombra omnipotente esté cubriéndonos. Padre amado, en medio de los tiempos, en medio de las sazones, Jehová, tú eres nuestra esperanza. Tú eres la esperanza de Puerto Rico. Ponemos la confianza en ti, Dios amado. Ponemos la confianza en ti, nos amparamos en ti, en ti confiamos. Padre amado, tú eres el Dios, mele, rey de reyes y señor de señores. Dale sabiduría y prudencia. Padre, todos los cambios que vienen, tú te muevas a favor, Dios mío, de esta isla, Padre amado. Ten clemencia, perdónanos, sánanos, sana mi tierra, es que contra ti hemos prevaricado. Sana, perdona tu iglesia, perdona tu pueblo, perdónanos, es contra ti que hemos prevaricado. Oh, Señor, perdónanos, perdona la isla, Padre. Cada creyente, cada creyente de esta isla, perdónanos, Padre, es contra ti, es contra ti que hemos prevaricado. Es contra ti que nuestra nación, aleluya, necesita volvernos hacia ti, Dios mío, de esta isla, Padre, de los cuatro puntos cardinales. Oh, perdónanos, Padre amado, es que nos hemos corrompido. Pero también sabemos que si el pueblo se humilla, tus oídos están prestos, Padre. Mira a los que se están humillando delante de tu presencia. Padre, estamos esculpidos en tus manos. En ti confiamos, en ti confiamos. Tú eres el Dios de esta isla, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Padre amado. Tú eres el Dios de esta isla, Padre amado, por tu palabra. Oh, Dios amado, tú eres quien nos guarda de la mano del cazador. De toda fuerza de oscuridad, estamos descubiertos bajo tu sala. Puerto Rico está en tus manos. Puerto Rico está en tus manos. Tú eres nuestro escudo. Tú eres la verdad, Padre amado. Puerto Rico está en tus manos. Dios amado, por tu palabra. Oh, gracias por ser nuestro escudo fuerte, Castillo. Oh, libertador, por amor a tu nombre, Señor. Tú nos guardas en medio de plagas. Tú nos guardas en medio de toda fortaleza. De todo lo que combate y hace fuerza, Padre. Hay una lucha entre el bien y el mar, pero el bien siempre gana. Y tú eres el bien, Padre amado. Oh, Adonai, se va o ruge. Oh, Adonai, se va o ruge. Gracias porque en ti hay verdad, Padre amado. Gracias porque tú nos guardas en medio de cualquier pestilencia. Guardas en medio de todo conflicto. En cada obstáculo, Padre amado. Gracias porque tú has puesto tu mano misericordiosa en esta isla, Padre amado. Oh, Señor, en medio de todo lo que se levanten, caerán mil y diez mil a nuestra diestra. Pero esta isla está en tus manos. Esta isla está en tus manos. Ciertamente tú nos examinas. Tus ojos nos están examinando, Padre. Tú conoces a Puerto Rico, Padre. Tú conoces cada habitante, Padre. Tú nos examinas, Padre. Tú nos has probado. Tú nos examinas día tras día. Estamos esculpidos en tus manos. Sánanos, perdónanos, límpianos. Redifica esta isla. Mira todas las señales que has dado. Mira todas las cosas que se han estado. Mira cómo ha estado temblando. Mira cómo tú nos has obrado. Y has levantado esta isla de huracanes y potencia fuerte. En medio de temblores, en medio de eventos difíciles. Padre, tú has establecido tu mano de poder. Tu mano poderosa. Aleluya. Glorificado sea el nombre de Jesús. Hermano, disculpe. Usted sabe que estamos en tiempo de política. Gloria a Dios. Aleluya. A ley de nada, ya para las elecciones. Usted sabe. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, Padre, con cobertura. Con cobertura. Trae recompensa. Oh, Señor. Aleluya. Sigue levantando esta isla. Sigue haciendo florecer, Padre. Tú has tenido mucha compasión, Padre. En medio de momentos difíciles que has vivido. Tú has sido el Dios que ha levantado esta isla. Y una vez más te pedimos clemencia. Porque hay una iglesia valiente que sigue clamando. Tú eres el único que puede restaurar cada día, Padre. Sabemos que hay cosas que de la noche a la mañana no se van a mejorar. Sabemos que hay que tener control y tener paciencia. Y de clamar al único que puede, que puede reparar, Padre amado. Tú estableces, tú ordenas, tú fortaleces, tú tomas el control, Padre amado. De todo lo que viene, de lo porvenir, de lo que te estás estando. De lo que pueda bajar, Padre amado. Abasala. Oh, por el poder de tu palabra. Muévete con poder porque hemos puesto la confianza en ti, Jehová. Oh, hay una iglesia de poder que ha puesto la confianza en ti, Jehová. Y dice, Puerto Rico, te perteneces, Jehová. Es isla del Cordero. Es isla del Cordero. Todavía un remanente que clama a ti, que te ama. Todavía valiente de Jehová. Que dicen, tú eres la esperanza. Tú eres la esperanza, Rey de gloria. Tú eres la esperanza, Dios Altísimo. Oh, glorificado sea tu nombre, Rey de poder. Oh, glorificado sea tu nombre. Padre, cúbrenos de todo mal, Padre. Pon cobertura de todo mal. Pon cobertura de todo mal. Séllanos, cércanos. Ayúdanos en medio de los combates. Cubre las familias. Cubre nuestras familias. Cubre nuestro crecimiento. Nuestra edad sea de bendición. Que sean personas de bien, temerosas y llenas del Espíritu Santo de Dios. Y que sean canal de bendición para otros, Padre amado. Perdona a nuestra generación. Perdona a los nuestros, Padre. Ay, señores, que contra ti, contra ti es que hemos pecado. Pero tú envías tu cobertura. Tú envías tu misericordia. Ay, tú eres amplia misericordia. A tus ángeles, tú mandas, Padre, para que nos guardes. Envía ángeles, Dios mío. Satura ángeles, Padre amado. Desde San Juan, Puerto Rico. Hasta todos los puntos de Puerto Rico. Del norte, del sur, del este y del oeste. Oh, Señor, muévete con poder. Muévete con poder. Muévete con poder, Jesús. Jesús, métete en esos residenciales públicos, Padre. Que hace falta tanta palabra de Jehová. Que hace falta liberación. Que hace falta cambios, Padre amado. Métete allí en esos barrios donde el mensaje tiene que ser predicado. Levante, evangelista, con ese corazón apasionado por las almas. Para que las almas sean salvas. Levanta una iglesia poderosa que no le toma la adversidad, Padre amado. Trae unidad en tu pueblo. Trae la paz, Señor, en medio de cada evento, Señor. Oh, Señor, te presentamos cada una de las necesidades en esta isla. Si es que estamos esculpidos en tus manos. Señor, glorificate una vez más, Señor. Glorificate, Dios mío, en cada área de Puerto Rico, Señor. Gracias, Señor, por los valientes. Gracias por los hombres y mujeres de Dios que tú has levantado, ancianos y niños. Oh, Señor, y los que has de levantar, Padre amado. Guárdanos en tiempo difícil, en tiempo cuando llegue, aleluya, hambre. Cuando haya sequía, cuando haya escasez. Cuando tiende la tierra, cuando vengan fuertes huracanes. Guárdanos en medio de plagas, de encierres. Guárdanos en medio de todos que estamos esculpidos en tus manos. Dios, tu eres nuestro guardador, nuestra confianza. Oh, Padre, pon cerco, cerco y vallado en cada familia, Padre. Estamos en tus manos, cuán grande es Dios, cuán grandes son tus obras. Muy profundo tus pensamientos, Señor. Tú sabes cómo te estás moviendo sobre esta isla, Padre. Aleluya, guárdanos de los que quieren destruir, de los que quisieran ver este país en mi ser. De los que quisieran ver la desunidad de Puerto Rico con Estados Unidos Guárdanos, Padre, de maldicientes, de blasfemos De los que operan en oscuridad Los enemigos tuyos, Padre amado Que te aborrecen, que no hay Dios en su corazón Que adoran las tinieblas, Señor Líbranos de hombres sanguinarios Líbranos de enemigos tuyos, Padre Puerto Rico ha sido un puerto de bendición, Padre Sigue glorificándote, Padre amado Por el poder de tu palabra Oh, métete en la salud mental Métete, aleluya, en lo espiritual Métete allí, Dios mío En toda la necesidad que haya Mira a los que están compadeciendo Mira a los que tienen necesidades Y mira a los que tienen los recursos financieros Para poder servir, Dios mío Para sufrir la necesidad, Dios mío Oh, esta isla te pertenece Te presentamos las costas de Puerto Rico Te presentamos las costas de Puerto Rico, Señor Padre, Dios mío, sabemos que hay una palabra profética Y hemos estado mucho tiempo clamando, Dios amado Para que ese tsunami no venga como viene, Señor Por los tiempos venideros económicos Por la hambre y escasez que va a haber, Señor Padre amado Que tú pongas tu mano poderosa Que tú eres el Dios que suple Que tú eres el Dios que te glorifica Guárdanos, Padre En medio de temblores En medio de terremotos En medio de tanta necesidad, Padre Mira, tú has hablado a esta isla Y muchos han estado indiferentes a tu palabra Pero tú tienes mensajero de Dios Padre, que no hemos callado Que hemos hablado a la isla del Señor Padre, desde un comienzo Oh, Señor, por tu palabra Mira a los valientes Los que interceden Los que tú estás tratando con ellos Los que están teniendo experiencia en este tiempo Y han mostrado lo venidero Los que están teniendo experiencia Y confirman ese mensaje verdadero Y en un juicio Oh, gloria a Dios Guárdanos en medio de las persecuciones Oh, guárdanos en medio de envidia Líbranos de los espíritus de pitón Señor, del espíritu de pitón Que viene con fuerza, Padre Guárdanos de enemigos ocultos De los que nos aborrecen De los que difaman De los que blasfeman De los que quieren ensuciar el corazón Líbranos, Padre, de todo mar Líbranos de personas con inclinación Muchas veces, Padre Alejado de ti, Señor Cércano 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 Cérca, Padre amado Cubre la niñez en esta hora puertorriqueña, Señor Cubre los niños, Padre amado Los niños son inocentes Oh, Señor Mira a los que están instruyendo Los niños en tu camino Dale la fuerza y la valentía Y que sean buenos administradores Porque los niños no son el futuro Están presentes Son el presente Son el presente, Padre Y la semilla que ellos reciban Esto es lo que va a ser plantado, Padre amado Oh, Señor Mira a los jóvenes, Padre Cuánta juventud, Padre Atada por la oscuridad Atada por demonios Que necesitan ser libres Jóvenes que están atados Gente, aleluya Que va camino a la perdición Que están siendo seducidos por las tinieblas Padre, mira lo que se mueve Mira la enseñanza que muchos quieren enseñar, Padre amado Mira las cosas abominables Mira lo que se levanta como abominación avanzada Mira lo que se ha levantado, Dios mío Mira lo que se ha levantado como fuerza Ay, Padre, por tu palabra Gracias, Señor Dios mío Mira los matrimonios puertorriqueños Con cobertura sobre cada matrimonio puertorriqueño Con tu manto de cobertura, Señor En esta hora Moviéndote con poder conforme a la necesidad Supliendo conforme a la necesidad Obrando conforme a la necesidad Gracias, Señor Por cada guerrero y guerrera del Señor Que se mantiene peleando la batalla, Padre Gracias, Señor Aleluya Porque tú te mueves en cada área, Padre En cada necesidad, Dios mío Estamos en tu balanza Sé tú nuestro guía, Padre Sé tú nuestra guianza, Padre Sustín partiendo, Padre Trae paz en la familia Trae gozo, Padre Trae armonía, Dios mío Mira los que están en confusión, Padre Liberta esas mentes cautivas Por amor a tu nombre Mira los que tienen peticiones Hay gente que dice la situación Parece que no veo nada Padre, que no se tunda en sus corazones Porque tú eres el amparo Padre, Puerto Rico se ampara en ti Dios, tú eres nuestro amparo y fortaleza En ti la iglesia se ampara En ti los creyentes nos amparamos Puerto Rico está en tus manos Tú eres nuestro auxilio Tú eres el auxilio, Padre amado De cada creyente en Puerto Rico Aleluya Hay gente con valores Hay gente que tiene marca Que todavía no han venido al camino Que son los que tú tienes separados Para este tiempo Los que has de levantar, Padre Aunque se tapasen los corazones de la mar Aunque se levanten las olas Aunque se levanten temperatades Aunque se levanten tsunamis Puerto Rico está en tus manos, Padre Puerto Rico está en tus manos Estamos esculpidos en tus manos Ayúdanos a permanecer firme, Padre Dios está en medio Dios está en el centro Dios conoce Él aclarea la mañana Él es el que cambia los tiempos y las sazones En medio de las naciones, Padre Las naciones están bramando Ay, Señor Las naciones están siendo sacudidas por doquier Diferentes eventos Jehová, Tú eres el Dios de Puerto Rico Y de todos aquellos que invocan en las naciones Adonai es mi Dios Aleluya Jehová, Tú eres nuestro refugio, Padre Las familias puertorriqueñas Que temen a Jehová Que se levantan como voz de alerta Que dicen amén, amén Soy propiedad de Dios Y Dios es mi fortaleza Jesús es Yeshua Él es el que dio todo por mí Él es mi Dios Aleluya A Él serviré Puerto Rico está en tus manos En medio de cualquier tempestad, Padre Jehová de los ejércitos Está con nosotros Aleluya Tú eres el Dios de esta isla, Padre amado Tú eres el Dios de Jacob Tú eres el Dios de Puerto Rico Hay todavía gente de Dios en esta isla Que no dobla rodillas los baales Sino que claman al Dios vivo Sino que dicen Puerto Rico está en las manos del amado Puerto Rico le pertenece a Jesucristo Puerto Rico está refugiado en el eterno Puerto Rico es propiedad de Dios Dirige con sabiduría a los que van a administrar esta isla Dirige con prudencia y sabiduría, Padre Oh, Señor, en cada movimiento En cada firma En cada ley En cada área, Padre amado El desafío, Padre Para todo lo que viene, Señor Por tu palabra Gracias, Señor Tú eres nuestro refugio, Dios amado Gracias por cada familia puertorriqueña Sabemos que hay unas palabras proféticas Digo unas porque son varias Pero Puerto Rico está en tus manos Hemos confiado en ti Y hasta aquí es venecer Hasta aquí tú nos has ayudado Hasta aquí nos has fortalecido Estamos siendo, Padre Pesados en balanza Y nos estamos inclinando hacia ti Porque tú eres nuestro refugio Y el único refugio Dios te habrá Dios te isa Dios te jacob Puerto Rico está en tus manos Dios te bendiga